Atención señores y señores, vamos a hablar sobre el descenso de peso. Se acerca el calor, por supuesto, ya llegó la primavera, se acerca el verano. Empezamos a mostrar nuestro cuerpito y es entonces cuando entra Marilena Manzur, ella es licenciada en nutrición. ¿Cómo estás Marilena? Hola Marilena, un gustazo. ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Nos vas a contar los tips sobre cómo descender de peso? ¿Es posible o no es posible? ¿De todo eso vamos a hablar? Claro que sí se puede. Vamos que se puede entonces, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Caja Popular de Ahorros. Desde comienzo del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos. Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura, apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros. De todos los tucumanos. Eso sucede, ¿no? De repente llega la primavera, llega el calor y empezamos a destapar el cuerpo y empezamos a preocuparnos y a ocuparnos. Exactamente. Entonces empiezan a buscar todas las dietas mágicas habidas y por haber todo lo que parece adelgace 15 kilos en 7 días. Son mentiras. Son mentiras, eso es importante que comuniquemos. Exactamente, son mentiras porque son personas que no están especializadas en la licenciatura en nutrición. Entonces en este caso pueden afectar mucho lo que es la salud de las personas, de la población en general. Entonces es muy importante que cuando vayan a tratar de hacer un plan alimentario, sea con alguien especializado. Estas dietas de las cuales hablas tienen mala prensa por el llamado efecto rebote. ¿Es cierto? Sí, es correcto que hay un efecto rebote porque al disminuir tantas calorías, lo que produce es que la persona no está acostumbrada a hacer una restricción alimentaria tan rápida. Entonces a la larga bola corta genera, por así decirlo, como ansiedad. Entonces la gente empieza a comer nuevamente lo que no debería comer. O si no, en su defecto dicen, no, tengo que bajar de peso, entonces tengo que, no sé, consumir 1800 calorías. Y automáticamente dice, bueno, no como nada y tomo mate únicamente con azúcar, por ejemplo. Y se matan a mate todo el santo día pensando que de esa forma van a bajar de peso. Pero no se están nutriendo, solamente están consumiendo calorías vacías. O cumpliendo, digamos, llegar a poder cubrir esas 1800 calorías, por ejemplo, pero con alimentos vacíos. Que no nos ayudan. Otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, doy un ejemplo, voy yo a la nutricionista, voy a vos y de repente he conseguido mis objetivos, he conseguido descender o subir de peso, por qué no, y se lo paso a mis amigas. No, no corresponde. Todo plan alimentario es personalizado en base a las necesidades del paciente. No sirve lo que yo te puedo dar a vos, capaz que vos necesitas, un ejemplo, mil, no, dos mil calorías, que tenga más proteínas, menos hidratos o viceversa. Y capaz que tu amiga o otras personas no lo necesitan de esta manera, necesitan bajar de peso de otra forma. O capaz que tiene alguna patología de base, por ejemplo, colesterol alto, hipotiroidismo. Entonces son muchas cosas las que afectan el descenso de peso de una persona. No es igual en vos como en mí. ¿Cuáles son las consultas o las preguntas más recurrentes en tu consultorio? Bajar de peso. ¿Todos quieren bajar de peso? Son muy pocas las pacientes que vienen con algún problema o que quieren subir de peso o no están conformes. Muchas personas incluso están delgadas, están en su peso óptimo, pero sin embargo se sienten incómodas con alguna parte de su cuerpo y creen que bajando de peso van a estar más conformes con eso. Y no muchas veces es así. ¿Se puede descender de peso de una manera rápida y saludable o necesariamente tiene que ser algo paulatino? Tiene que ser algo paulatino, porque si lo haces de forma brusca, automáticamente el cuerpo dice No, acá me falta grasa, necesito comida. Por favor, el metabolismo automáticamente se enlentece y necesita energía, necesita que le den de comer. Entonces por eso siempre se recomienda que se hagan las cuatro comidas diarias. Es muy importante el desayuno, principalmente que tenga proteínas al desayuno. Ya sea yogur, leche, queso, huevo incluso. ¿Alguna vez escuché esta idea de que no comer también nos hace aumentar de peso? Es correcto, es correcto porque el organismo queda como en reserva. Es como, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Tenemos una personita adentro, llamada metabolismo. Esta personita, si vos no le das de comer, automáticamente queda en reposo. Se duerme, entonces no hace ningún proceso que necesita el cuerpo para poder disminuir de peso. Entonces cuando le dan de comer, automáticamente, como está dormidito, genera ese efecto rebote. ¿Para descender de peso también necesitamos hacer actividad física? Sí, necesitamos movernos. Principalmente hay mucha gente que no hace actividad física hace dos, tres años. Entonces automáticamente dicen, no, me voy a hacer zumba. Y se ponen a hacer gimnasia y no lo toleran y no aguantan. Entonces empecemos de forma paulativa. Y después están con lumbalgia, ¿ves? Por ejemplo. Exactamente. O no se pueden mover las piernas, les duele todo. Entonces empecemos de forma paulatina. Empecemos, si no caminamos, bueno, empecemos caminando. Hay muchas aplicaciones que tenemos actualmente en los celulares. Por ejemplo, el podómetro, pero ahí contando los pasos. El objetivo son 10.000 pasos al día. ¿10.000 pasos al día sería lo ideal? Exactamente. Muchas veces no se llega, pero de a poco se va a llegar al objetivo. Y eso ayuda también a tener un registro de cuánto nos movemos o no, ¿sí? Entonces empecemos caminando. Después podemos empezar a trotar. Podemos subir, bajar las escaleras. Como toda la vida, ¿no? Exactamente. Entonces podemos empezar a movernos y después podemos empezar a hacer actividad física más intensa. Pero primero el primer mes lo hagamos de forma más lenta. Para que nosotros no nos sentamos resentidos. Porque si no después dejamos y abandonamos. Maribena, ya para ir cerrando. ¿Inauguraron o ya hace tiempo está el Colegio de Nutricionistas? No, tenemos el Colegio de Licenciados en Nutrición. Ya tenemos nuestra comisión directiva. Y tenemos una sede, en General Paz 380. Ya se están haciendo las inscripciones a todos los licenciados en nutrición. Y ahora tenemos el agrado de poder invitarlos a nuestro primer evento, que es el día 20 de octubre. Previo al Día de la Madre. Exactamente. ¿Qué van a hacer? ¿En qué va a consistir? Viene una disertante. Es una licenciada en nutrición. Es de Salta. Es la licenciada Marta Jiménez. En este caso va a hacer una disertación sobre introducción al manejo de los alimentos. En este caso vamos a ver todo lo que es las modificaciones que sufren los alimentos por medio del calor. Cuáles son las propiedades físicas, químicas de la misma. Por ejemplo, del azúcar, del agua, el aceite, todos los vegetales. Y entonces es una hermosa manera para que vengan los estudiantes también de la carrera, todos los que estudiamos nutrición. Es una excelente oportunidad para ellos. Tenemos un montón de cosas preparadas. Y de esa manera van a tener contacto con toda la comisión directiva del Colegio de Licenciadas en Nutrición para poder incorporarse. Exactamente. Será así entonces. Muchísimas gracias Marilena. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa entonces. Ya hemos aprendido una dieta saludable. Trabajar todo de una manera paulatina y realizar actividad física. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete!